¡Suscríbete! 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 Pues chicos, aquí estamos en la fase donde nos hemos quedado. Salva me está preguntando Si TikTok tiene Si TikTok tiene Filtros Si los tiene Lo malo es que ¿Qué filtros le pones tú a esta gente? Te tengo a ti de moderador Y eso No tienes moderación Desactiva y desactiva comentarios Toma Un regalo Que estoy aquí con este juego Que a ver si doy un cintudo Cómo llegar hasta arriba Ay, pero ahora no me dejas, ¿eh, cabrón? Tú con tal de Mandarlos al caray Uy, no soy capaz de subir Ahí Uy, no sube Mira si se está viendo bien En el directo de 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 TikTok Este juego está en épico Ah, chica, puñeta Que no soy capaz de saltar Ah, y espera Lo vamos a hacer más fácil Coño Ah, ya está En el directo de ayuda Con este juego Y No sé cómo Y no sé cómo pasarlo Este es difícil Este juego es muy difícil La parte que estoy ahora No te muevas, ratón Gracias por compartir Máquina Eso es mi moderador Eso es mi moderador A ver ¿Cómo hago yo? Ay, espera Esta puede ser buena La que está viniendo Sobre la cabeza Es buena Puedo girar desde aquí Eso No Toma Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Creo Saltamos Pa' aquí Vale Elimino ese Hago que esto gire Eso gira Eso hace que salte Esto que vuelva aquí Y si ahora me pongo Aquí Toma 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 La puta cuestión es ¿Qué es esto? Vale Y ahora desde aquí Si yo lanzo Esto Y lo dejo caer Dejo caer El cubo Vale Vale Aquí es igual Esto es más fácil Que en el otro lado Vale Creo que ya lo pillé Hostia Me costó Vale Bloqueamos esto Bloqueamos esto Giramos pa' allá Este lo disparamos Este lo Disparamos Y si disparo Esto Esto que Ejem ¿Por qué llevo yo esto aquí? Hostia Que difícil Tío Necesito ayuda Salva Necesito ayuda Una mente Como la tuya Esto bajaría Vale Vale Pero entonces ¿Por qué coño Quieres que suba arriba? La cuestión es Esta Que si yo activo Esta Esa se la llevo Y esta también Se la lleva Ahora lo que no entiendo aquí es A ver ¿Qué le pasa al life? Tío Me acabas de darme idea Bueno 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 Lo conseguí Era difícil este Era difícil Tu puta madre Vale 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 Lo conseguí Vamos Vamos a intentar Arreglar la tercera máquina Me pones dos fáciles Porque Porque no me parece tan difícil ¿No? ¿Verdad? Aquí hay otro Aquí hay otra historia Historia Otra historia Otra historia Me gusta Me gusta Pero No puedo 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 Los subtítulos están en inglés ¿Por qué coño Están No tengo ni puta idea ¿Por qué coño Me saltaron los ingles? Hostia Aquí ya está la máquina Y falta uno Pues no había visto yo la máquina aquí ¿Eh? Esto por aquí No Oh Awesome Vale Gira hasta aquí Pero solo gira esto ¿No? ¡Gracias por aquí No No So Otra vez el mismo movimiento. No. Me gustaría tener una foto guapa de ciudad nocturna en el ordenador. Para poder ponerla. ¿Qué dices? ¿Por qué me acabo de caer? Sin animar no hace falta que esté animada. Vale, esto aquí. ¿Ya viste? Bueno, no sé por qué es azul la que tengo que cuenta. Sí, pero entonces que consuma poco. Tengo que consuma pocos recursos. Vale. Está abierta la puerta. Solo está esto aquí. Vale. Vale. Quédate abajo. ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Gracias. Vale. Me acabaste de dejar la cabeza topetada. ¿Qué coño estaba haciendo yo aquí? Me acabas de dejar la... oye pues muchas gracias estoy tonto otra vez me volví a caer a ver que vaya a haber algo por ahí no puedo saltar a ver la ciudad la tendré que mirar cual tengo puesto que mierda salto yo hasta ahí hasta arriba hackeado si de shock mierda subo yo hasta ahí hasta arriba creo que ya sé como subir ah pero no puedo o si puedo no no puedo salvo le necesito ayuda no estoy entendiendo nada me volví a quedar pillado con el shock que me acabas de pegar no sé qué de ahí con mierda llego yo hasta allá no 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 puedo llegar hasta arriba no 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 vale creo que sí que ya sé cómo poder hacerlo no 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 Voy a ponerlo Por Aquí Añadirlo a favoritos Salva, añadirlo a favoritos ¿Cuánto pesa este juego? Un DLC ¿Qué poquito pesa? Pesa poquísimo ¿Qué pesaba más? En serio, te lo digo Pensaba que pesaba más A ver si consigo Por lo menos acabaré esta parte Uff Vale, me imagino que este cubo Tendrá que salir de allí Y tengo que subir hasta allí ¡Ey! ¡Ey! A ver si consigo pasar algo Y se queda ahí Y se queda aquí Lo hice ¡Lo hice! Lo acabo de hacer No me lo creo Toma Creo que la máquina Se acaba de arreglar Creo Vamos a dejar el cubo por ahí Vale En realidad no sé cuántas máquinas hay Están todas funcionando ¿Verdad? Ah, pues no Aquí queda Una Ahí queda una Y no sé a dónde estamos Creo que si empecé de abajo De arriba Sí Me parece que sí Que empecé así Vale Aquí debe estar la última Esta es la última Madre mía Tito guacho ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí el cubo Se lo podía empujar, pero no lo puedo empujar. A ver qué más hay por ahí abajo. Pues si quieres miramos ahora. Quiero saber dónde está la otra imagen guardada. A ver si puedo ir hacia arriba. ¡Pum! Hostia, esto es tan complicado, ¿eh? El 7, el capítulo 7. Sí, pero así se baja todo. ¡Ah, amigo! A ver, sí, sí. Vale, pues si hago esto, sería así. Hostia, este va a ser chunguito. Ah, pues no, no va a ser chunguito. Ya está. A ver, chunguito, ¿eh? Me voy a fijar en qué se va a abrir. Ah, y se abre la compuerta. Vale, ya lo vi. Una vez le pides el truco. Ya está. Conseguido. Si ahora no me equivoco, se arreglaron las tres foros. Están todas encendidas, ¿verdad? Ah, pues no, nos queda uno. Pensaba yo que no quedaba ninguna. Quedan, quedan. Bueno, lo estoy consiguiéndolo aquí. No os podés quejar. Tampoco se lo tengo muy preparado, pero, pues, ya la vi. ¿Dónde está el jarabicho? Ah, se mueve esto. Ahí, placa. Placa. Y pum. Vale. ¿Qué se movió? ¿Qué se movió? No sé, no sé qué se movió. Esto es azul. Ahí está el tubo. Era visto. Era visto. Y este abre aquel. Vale. Espero que no sea lo difícil. Si os digo la verdad. Eso era bueno, eh. Era bueno, eh. Eso era bueno. Sí, 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 que se puede llegar. Sí, subes. Sí, subes. Sí, subes. Sí, subes. Y no sé por qué lo acabo de hacer. Casi. Ahí está. Ah, madre mía. Uf, tiembla el suelo. Es el último que se movió. Es hora de descubrir lo que hemos hecho. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? ¡Está en los dos encendidos! voy a poner esta miniatura oh que guapa madre mía conseguí arreglar la máquina por lo menos las tres no está centrado ah que me subo con el ascensor necesito que localizar a cualquier survivor una vez terminada ver si puedo conectar a tu ubicación y luego con alguna esperanza intentaré extrañarnos nos de vuelta a casa sí a casa no sé no tengo ni puta idea de lo que va a pasar ahora ascensión creo que lo voy a dejar en la ascensión me ha gustado eh a ver cuanto tiempo llevamos de directo media hora es que así puedo entrar al fornet ahora ascensión vamos a dejarlo en la ascensión no sé cuánto más puede durar el juego pero llevamos sobre os digo ahora una hora dos y media dos y media tres llevamos tres horas llevamos tres horas me interesaría dejarlo aquí porque parece que son 25 y 7 así ahora hacemos la ascensión directamente y voy a hablar con salva salva puedes pasar un momento usted por por mi por mi discord que voy a hacer un corte y hablamos venga chicos nada lo vamos a dejar aquí porque así lo dejamos limpio el siguiente directo es todo de la ascensión que no sé eso suena muy raro pero bueno pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de un rato en el fornet vale hoy ya hicimos de todo venga muchísimas gracias y hasta después chao